Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y una de las series más icónicas de los 2000s llega a la plataforma de Disney Plus. Y por supuesto que estoy hablando de Malcolm el En Medio, donde a través de 7 temporadas conoceremos a la peculiar familia Wilkerson y su día a día en su vida en los suburbios narrada desde la perspectiva de Malcolm, el hijo de En Medio. Esta es clasificación B. Este es el mundo, 500 millones de kilómetros cuadrados. Si cubriera 260 kilómetros cuadrados por hora cada hora durante el resto de mi vida, solo podría ver la mitad del mundo. Esta es la fosa nasal izquierda de mi hermano Riz. Silba toda la noche. Estos son los pies helados de mi hermanito Dewey. Este es mi hermano mayor, Francis. Es el único que me cae bien, así que, claro, fue enviado a una escuela militar. Mi nombre es Malcolm. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto termina. Yes, no, baby. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now and you're not so big. Malcom.